¡Vamos, ¿eh? Vamos, 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 vamos Cada vez que te tengo mipiosos Que pico con tus ojos, me escucho tu voz Y que pienso en mí tan pedazos Y en tu agua del todo, aquí hay tu voz Me pregunto por qué no termino con tanta verdura Con tanto dolor, si a tu lado no tengo destino ¿Por qué me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Y si mentís, una vez, eso, si mentís otra vez Y cuando eso mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a rezar y te vuelvo a besar Aunque me hago sufrir Yo sé que estoy un herida en la cruz de vida Y mi perdición Porque me atormento conozco Y me ha visto por voces peores amables Y por qué con el alma en pedazos Y me abrazo a tus brazos Si no me querés Muy buena de la guitarra, profesor de guitarra, ¿eh? De nada Lo comprendo con toda razón Si a tu lado no tengo tan soledad Y con tu mano me dice Y con tu mano no tengo tan soledad Y con tu mano no tengo tan soledad No va del río y doblor Porque Si me entís otra vez Si me entís otra vez Te volvés a vertir En mi amor Yo te puedo besar Y te puedo besar Y aunque me hagas fin Yo sé Que me presto por vida Me da luz de mi vida Y mi petición ¿Por qué Me ha tocado en tu voz Y me ha tocado por voz Y me ha tocado en tu voz Y por qué Ponerme en pedazos Me abrazo en tus brazos Si no me querés ¿Y por qué Ponerme en pedazos Me abrazo en tu corazón Ay, si no me querés Bravo, cariño